Es una noche ordinaria, nada más Su ruido y su luz a ti me llevarán De nuevo el tiempo de los dos se frenó en ese cuarto Y el desorden se quedó, siguen iguales Pero al mirar atrás tú y yo hemos crecido un poco más Y detuviste la canción otra vez que se repite Lo que ya me cansé jamás cambiaste Oye no cambies, no te irás porque tú sigues siendo igual Comenzamos a hablar para disimular Que aquello entre los dos era algo banal El reloj avanzó y el tiempo siguió su curso Junto con nuestro respirar de a poco Es una noche ordinaria, nada más Su ruido y su luz a ti me llevarán a bailar Es una noche ordinaria, nada más Contigo quiero avanzar Tan reluciente el color de tu piel y tu sonrisa Tan hermosa como ayer jamás cambiaste Oye no cambies, no podré ser tu mañana Nunca más, nunca más Cada que te miro a ti tu recuerdo vuelve a mí Un amor así anhelando Un trago caos en este salón que detiene mi canción Quisiera estar de nuevo junto a ti En una noche ordinaria, nada más Escucha mis latidos y te llevarán a bailar Es una noche ordinaria, nada más Contigo quiero avanzar Una noche larga, tan inesperada Puede que la música acabe pronto Quédate conmigo, quiero que cariño Me dará igual si el mañana llega o no Es una noche ordinaria, nada más Su ruido y su luz a ti me llevarán a bailar Es una noche ordinaria, nada más Amame más, espero que me veas como a nadie más Aun si tropezamos iremos juntos a bailar Es una noche ordinaria, nada más Contigo quiero avanzar ¡Gracias por ver!